Porque la moda no es ajena a los animales, Patitas al Aire llegó al primer Pet Fashion Week realizado en el Perú, donde nuestros engreídos desfilaron sus mejores prendas al lado de sus dueños. Este evento tiene como objetivo incentivar a más personas a interesarse por la moda animal. Entonces me sale la idea, y Vanessa Afra, que es bien conocida, tiene excelentes marcas, excelentes desenhos de ropas. Entonces conversamos y hacemos así. La moda en el mundo entero, las mascotas están muy fuertes, la moda también con mascotas. Entonces Lima es una ciudad maravillosa también, ¿no? Estamos a avanzar todo lo que es de moda no solo para personas, para mascotas. Entonces la idea es crecer y crecer. En este evento pudimos encontrar ropa de temporada y diversos estilos para la comodidad de cada mascota. Pero no solamente nuestros canes se unieron al desfile, sino también conejos, erizos y gatos desfilaron sus mejores prendas por la pasarela. Hemos sacado, como ven, una colección de alta costura, como siempre. La mejor calidad, los mejores diseños los tenemos en Afra Mascotas. En el desfile tenemos para gatitos, para perritos, para conejos, para tortugas, para todo en realidad. Pero si te preocupas por la salud de tu mascota, te contamos que todos los trajes usados en el desfile son hipoalergénicos, con los cuales tu engreído podrá pasearse con toda tranquilidad por los espacios pet friendly. Son hipoalergénicos, siempre viendo el bienestar de la mascota, bueno, de nuestros bebés. Y ahora cada vez más el lugar es más pet friendly. Ellos son nuestros hijos de cuatro patas, entonces cada vez hay más mundo para ellos. Accesorios, ropita, correas y todo, quieren que todo sea en conjunto y sea así como accesorios así y todo le queda perfecto a nuestros engreídos. Y si te perdiste de este evento, no te preocupes, ya que gracias al éxito de este desfile, la moda animal tendrá un lugar cada año, donde veremos desfilar las más recientes creaciones para todos nuestros engreídos. Todos los años, como Fashion Week en Lima, así, debemos hacer así más grande y más grande todos los años, cada vez más, sin parar. En cuanto te metiendo acá, sí. Pudimos observar la gran fascinación de los asistentes a este evento, donde pudieron compartir momentos inolvidables. Estaban felices, estaban emocionadísimas. Hasta yo estaba emocionada, pensé a llorar, pero entienden que es mi pasión, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero la gente estaba emocionada, ha traído sus mascotitas, estaban felices, estaba súper divertido. Ha sido lindo, ¿no? Las mascotas es un amor diferente, ¿no? Y con el desfile entonces de moda es más cute, ¿no? Más cool, vamos a decir así. Según nos comenta la diseñadora, para esta temporada de invierno llegan diseños exclusivos, donde nuestros amigos de cuatro patas podrán sentirse abrigaditos y sin perder el estilo. Se vienen todos unos abriguitos hipoalergénicos a uno, todos bordados a mano. Es una sorpresa para nuestro cliente de Afra. Patitos al aire y Pet Fashion Week te recomiendan adoptar antes de comprar una mascota. Y comienza a lucir las mejores prendas para tu pequeño ingreído. Bueno, antes que nada, antes de comprar ropita y todo, no se emocionen, siempre tienen que saber que es una responsabilidad tener una mascota, ¿no? Y bueno, y que adopten antes de comprar y de ahí, bueno, pueden tenerle ropita, todas las cosas necesarias para tener con responsabilidad una mascota. Así que ya sabes, pasajero, atrévete a entrar al mundo de la moda animal, donde podrás encontrar gran variedad de estilos y tamaños para cada gusto. Los invitamos a más desfiles como estos para que se animen. No va a ser el primero, va a ser el primero de muchos más. Así que ya saben, anímense por la moda canina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!